Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a aprender cómo se hace correctamente un peso muerto. Como podemos observar, estamos realizando de una manera incorrecta, ya que tenemos nuestras puntas hacia afuera, estamos doblando lo que es nuestra espaldita y tenemos lo que es nuestro cuello mirando hacia el frente. Una manera correcta es pies paralelos, flexionamos un poco nuestra rodilla y elevamos nuestro glúteo hacia atrás, manteniendo siempre nuestra espalda recta y manteniendo la cabecita al ritmo del movimiento. Tenemos una mínima flexión para que haya un mayor estiramiento en el femoral y todo alinear lo que es nuestra espalda. ¡Gracias!